Si eres paciente COVID positivo o convives con uno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, identifica los signos de alarma. Deterioro del estado general en forma rápida. Respiración más rápida de lo normal. Fiebre de difícil control por más de dos días. Si el pecho te suena o te duele. Somnolencia o dificultad para despertar. Ataques o convulsiones. Si presentas estos síntomas o tu condición empeora, debes comunicarte con tu servicio de salud. Segundo, durante el aislamiento en casa, ten en cuenta lo siguiente. No permitas visitas. Debes permanecer en tu hogar. Aíslate de otras personas en el hogar. Usa mascarilla o tapabocas. El paciente debe asear la habitación. No barrer, pero sí trapear. Si no hay un baño exclusivo para el paciente, él mismo debe limpiar a fondo después de cada uso. Tercero, recuerda que estos elementos son de uso exclusivo. Cuarto, toallas, sábanas y ropa, utensilios para comer e implementos de aseo. Cuarto, para usar el baño social. En caso de no contar con más en casa, sal de la habitación e ingresa directamente al baño. Úsalo con la puerta abierta. Evita tener contacto con superficies. Hace al inodoro a fondo después de cada uso y las superficies que hayas tocado. Luego, retírate directamente a la habitación. Cinco, permanece activo y ocupado, pero conserva el aislamiento en la habitación. Puedes leer o aprender nuevas actividades. Piensa en positivo, reflexiona u ora. Ten comunicación telefónica o virtual con personas de confianza para obtener ayuda o realizar diligencias esenciales como compras de comestibles y medicinas. Recuerda que en las UCI no hay cama para tanta gente.